Hoy hacemos un llamado a las personas que pueden vernos y escucharnos a través del podcast para que tomen mayor conciencia de la importancia de acudir a terapia psicológica. No porque existe ese tabú de que a lo mejor las personas que están locas o que tienen algún tipo de trastorno son los que deberían ir, sino más bien por gozar de una salud mental que se ve afectada no solamente de la parte externa, sino más importante la parte interna que pueden ser nuestras emociones y también nuestros pensamientos. Un podcast creado para sentirnos libres, compartiendo conocimientos, experiencias y opiniones acerca de varios temas interesantes. Quédate y sé parte de este Mi Espacio Libre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gentecita. Pues estamos en un episodio más con un invitado especial que ya se va a presentar en unos minutos y pues vamos a arrancar con este episodio que habla acerca del suicidio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Qué bueno tenerles otra vez más en este episodio. Como dijo Charlie, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del suicidio, que es un tema súper importante y tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de ese tema. Antes de presentarles a esta invitada, quiero decirles una información que es muy importante que lo sepamos todos. Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, lo que da un total de 800.000 fallecimientos al año, el doble que las víctimas de homicidio. Es la décimo octava causa de la muerte a nivel global. Se trata de la segunda causa de muerte para jóvenes entre 15 y 29 años, solo por detrás de accidentes de tráfico. Tiene una prevalencia mayor entre hombres, donde se suicidan de media casi tres veces más que las mujeres, especialmente en países de altos ingresos, según la página EOM. Ahora, según la Organización Panamericana de la Salud, informa que la asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas y alcohol, el envenenamiento con plagicidas y productos químicos son los cuatro métodos más utilizados para el suicidio, que representa el 91% de todos los suicidios en la región. Desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. Ahora sí, empezamos. Aleida, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarles. Carla, Charlie, soy seguidora del podcast y me parece que este tema que vamos a abordar ahora es uno de los más tabú. Es un poco complicado hablar de esto porque es incómodo. Y bueno, gracias por invitarme para hablar justo de este tema porque creo que incomodar es una de las maneras de empezar a sanar, dejar de evadir y abordar justamente estos temas que nos mueven, que nos incomodan, que nos interpelan para empezar a reparar las heridas que tenemos. Y como tú lo has expuesto, Carla, este ya más que un problema individual, es un problema social. Así que tenemos que empezar a abordarlo también desde esta parte social y a sanarnos como sociedad. Un gusto acompañarles. Gracias. Igual el gusto es para nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, para empezar con esta temática, yo quisiera partir de una pregunta. ¿Cuáles serían las razones que motivan a una persona a llegar al suicidio? Bueno, esto de las razones, si lo abordamos desde un punto de vista individual, podemos encontrar que cada individuo tal vez tiene algunos problemas reales, ¿no? Que les son difíciles abordar, que les son difíciles resolver y que de pronto se juntan unos con otros. Los lugares donde más índices de suicidio existen son justamente los países que tienen menos desarrollo económico. Es decir, que las personas son empujadas a tomar este tipo de decisiones al verse impedidas de poder satisfacer sus necesidades básicas, como lo son la salud, techo, vestimenta, alimentación. Entonces, esto, sumado a una pobre calidad de educación y más aún de educación emocional, hace que las personas no encuentren herramientas para afrontar las dificultades, tanto herramientas espirituales, herramientas psicológicas, como ya en la parte material, herramientas con base material que provengan desde las instituciones como apoyo estatal para poder salir adelante, para poder progresar, para poder tener desarrollo humano, ¿no? Entonces, esto obviamente se interrelaciona con una dificultad ya a nivel personal en el pensamiento, ahí implican también las distorsiones cognitivas, la polarización del pensamiento, el pensamiento catastrófico, la falta de vínculos, inclusive el poder contar con una red de afectos que llevan a las personas a un estado de desesperación tal y a una despersonalización tal que no encuentra otra salida más para acabar con su sufrimiento que el de terminar con su vida. No sé si ustedes se acuerdan, recién hace pocos días hubo un fallecido, no sé si fue aquí en Quito o en Guayaquil, pero pues fue una noticia, boom, y pues los medios de comunicación, las redes sociales estaban publicando mucho acerca del suicidio, y en ese momento pues todo el mundo estaba preocupado, alarmado, pero ahora en estos días pues como que ha bajado, ha disminuido, y ya cada quien está por su lado ya no lo toman tan en cuenta. Entonces, lo que yo quiero saber es qué se entiende como suicidio. En el lenguaje popular es cuando una persona decide terminar por su propia voluntad, con su propia mano o con sus propios recursos, con su vida, ¿no? Esto para no ponernos académicos y de pronto utilizar términos que no vayan a comprender las personas que nos acompañan. Y la observación que tú haces es real, porque como decía al saludarles, lo que ocurre es que este es un tema que nos incomoda. Hablar de la muerte resulta incómodo, y tenemos un sistema que nos apremia siempre a mostrarnos felices y a mostrarnos bien. Inclusive estamos acostumbrados a que cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás?, responder automáticamente bien, no estamos preparados para una respuesta honesta en el caso de que la persona crea realmente que nosotros estamos interesados en su bienestar o en lo que está ocurriendo con su vida, y nos comienza a compartir sus dificultades o que se siente triste, ya las personas se sienten incómodas, y buscamos de manera inmediata sacarle de ese estado emocional. A la fuerza, tienes que sentirte bien. Entonces, frente a esta noticia que realmente impactó, yo sentí que impactó porque muchos de mis conocidos, de mis amistades, de mis usuarios y usuarias, se sintieron afectados emocionalmente por esta noticia del suicidio que las personas intentan evadir. O sea, ese rato de la noticia como que te impacta, te pones reflexivo, te duele, te conmueve, te mueve adentro lo que te tiene que mover, pero funciona el mecanismo de defensa, que es la negación. Entonces, pasa la noticia, viene otra noticia, el aluvión de Quito, la minería en Napo, una avalancha de noticias, y entonces me distraigo. Estas son malas noticias, ¿no? Pero también funcionan otras herramientas del sistema para evadir, como son, por ejemplo, el entretenimiento, la serie, es la música que un poco nos desconecta de la realidad y nos permite, en determinados casos, ayudar a enfrentar esta realidad, pero también puede ser peligrosa en el sentido de que nos evadimos de esta realidad y nos creamos una burbuja que no nos permite conectar con la misma. Sin embargo, la realidad va a terminar golpeando la puerta en algún momento, y por eso es necesario aceptarla, hablar de estos temas con naturalidad, inclusive aprender entre nosotros cómo acompañar en caso de presentarse un momento íntimo en que una persona sienta que puede ser vulnerable con nosotros y compartirnos sus dificultades, sus preocupaciones, sus emociones incómodas, desagradables, que tiene sin sentirse juzgado, juzgada, presionado a estar inmediatamente bien. Entonces, esto sí ocurre. Como sociedad tenemos esta tendencia a la negación, a envolvernos en una burbuja que nos salve por un momento de una realidad dolorosa. También un poquito acotando a lo que estabas mencionando acerca de si tal vez nos preguntan cómo nos sentimos y decir realmente cómo nos sentimos, creo que también va relacionado a ese miedo de cómo reacciona la otra persona, porque si bien sabemos, no todas las personas saben ser empáticas, y eso es algo importante también. Entonces, al que la otra persona no sepa cómo mostrar esa empatía con uno, a uno le genera ese miedo de que a lo mejor vaya a decir algo que no va, y es como decir en parte peor. Y tal vez creo que eso también es una de las razones por las que automáticamente uno dice, estoy bien, pero yo dentro de mí sé que no estoy bien. Y las personas que saben que no estoy bien son personas solamente de confianza mía, porque sé que conozco de cerca a esas personas y esas personas sí me entienden y sí son empáticas conmigo, pero el resto es como que uno evita y uno dice, no, prefiero no porque no me van a entender. Ahora, por ejemplo, otra pregunta que tengo con respecto a esto es ¿qué pasa por la mente de un suicida? El protocolo que actualmente está manejando el MSP nos invita mucho a considerar los factores de riesgo, ¿no? De las personas que son más proclives a este tipo de situaciones. Y considerando estos factores del riesgo, que de pronto creo yo un poquito más adelante los profundizaremos. Pero tomándolos en general, las personas que están más proclives a esta ideación suicida o conducta suicida son personas que pertenecen a grupos que han sido acosados o han sido humillados o han sido violentados o están siendo sujetos de vulneración de derechos. Dígase personas que están en situación de desplazamiento por la fuerza, por situaciones de conflicto bélico en sus lugares, personas que pertenecen a grupos de la diversidad sexual, de la comunidad LGBTI, mujeres víctimas de violencia, personas de bajos, de escasos recursos económicos que están en condiciones de hacinamiento, hubo problemas de vivienda, personas que están pasando de pronto, sufriendo por falta de alimentos. Entonces, lo que piensan estas personas es que es la única manera de terminar con el sufrimiento que tienen en ese momento. Hay una situación de desconexión con la realidad. Esta parte se llama despersonalización. Esto, en un inicio, permite a la persona que pueda sobrellevar mejor el dolor. En situaciones de intenso dolor, inclusive se ha hablado que en casos de violación se da esta situación de despersonalización. Es decir, que la persona, toda su mente se evade de su cuerpo para dejar de sentir el dolor corporal, que en ese momento esté sintiendo. Entonces, en ese momento inicial, le sirve para poder sobrevivir. Pero cuando esta situación de dolor no termina, no se acaba, es constante el sufrimiento psicológico, por ejemplo, de alguien que tenga una deuda, que esté siendo acosado, acosada por los famosos chulqueros, es constante. El estrés es constante. Estar en un estado de alerta constante es agotador. Y entonces esta persona considera, después de haber apagado todo lo que le queda de su actividad en el córtex prefrontal, que es donde está el juicio, el razonamiento, se apaga, solamente se queda activo el estado de alerta, la parte más primitiva del cerebro que nos conecta con los animales, que nos dice o ataque o huida. Y si ya no hay forma de atacar, lo que hago es huir, huir totalmente, huir de la vida, pero no como un rechazo a la vida y sus bondades y sus maravillas, sino como un rechazo a la vida, a las condiciones de vida que tenemos ahora en el sistema actual que tenemos. Yo, para acotar lo que tú dijiste, o sea, yo también he tenido pensamientos suicidas, pero no ha llegado a más, porque literal yo, como tú dices, o sea, nuestra parte prefrontal es la que se pone a analizar la situación, y yo me he puesto a analizar y he dicho, o sea, no, no puedo hacer esto porque para mí es algo cobarde el quitarme la vida en estos momentos por mi familia, por mis amigos, porque sé que van a estar llorando, van a estar tristes, igual hasta por mí, porque pues yo soy joven y pues puedo continuar viviendo, o sea, no tengo ninguna necesidad de quitarme la vida. Hay mucha gente que tal vez cree que es un signo de valentía el hecho de quitarse la vida. Es que depende mucho de las creencias de cada persona, de la cultura donde se haya desarrollado, digamos, por ejemplo, si nosotros vemos a lo largo de la historia, hay diferentes culturas en donde esto era un honor, o sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un poco la cultura vikinga, se refleja un poco en las series de los vikingos, para ellos ser sacrificados en estos rituales, en honor a los dioses, y ser matados por su tribu, su comunidad, era un honor, o sea, era el honor máximo que podían llegar a tener, ¿no? Entonces esto sí, no podemos decir que hay una sola verdad, depende de cada persona, depende de su mundo interior, depende de la cultura, depende de inclusive la familia, los principios, los valores, las creencias que se tengan en esa situación, y también está el hecho de que en ese momento no hay mucho lugar al razonamiento, o sea, solamente hay dolor y la necesidad de terminar con ese dolor, no hay mucho razonamiento tampoco, como para decir, ¿le parece o no le parece? Simplemente en ese momento es lo que mejor pudo hacer, porque su córtex prefrontal estuvo desconectado, y ya no había forma de lograr hacer este razonamiento, y esto pasa justamente porque no hay descanso, o sea, está en estado de alerta y angustia todo el tiempo, cuando nosotros podemos hacer estas reflexiones es porque entre un conflicto y otro conflicto hay un momento como de sosiego donde se activa nuevamente nuestro córtex prefrontal y tenemos esta oportunidad de razonar y hacer estas conclusiones que tú haces, ¿no? Esto es realmente bueno y por eso es importante tener estos momentos de paz, pero una persona que está en un conflicto bélico que no sabe ni dónde va a estar mañana ni qué va a comer ni se va a tener la oportunidad de vivir, entonces dice, bueno, si estoy en esta situación y no sé cuándo van a terminar con mi vida, preferible lo termino yo inmediatamente. Es más o menos una cuestión de terminar con el dolor. Igual, como también existe la gente de los grupos terroristas, Al Qaeda, ¿no? Ellos van directo a hacer kamikazes y a morirse y para por alá, ellos dicen por alá, lo van a hacer y ellos están felices. Bueno, la pregunta que yo tenía es ¿cuáles son los factores de riesgo? Como decía Carla, una de las cosas que se señalan aquí en el Ecuador y me parece que también en el mundo, que son los hombres quienes tienen mayor frecuencia, se deciden por el suicidio, ¿no? Y que utilizan los métodos suicidas más letales, es decir, que donde no haya chance, como lo que ocurrió en este último suicidio que impactó al país, ¿no? No haya oportunidad de que le salven, ¿no? Y esto me parece que es súper interesante porque revela también que los hombres son educados con menos herramientas para poder afrontar las frustraciones, ¿no? Un poco como a las mujeres se nos enseña más a sufrir, o que eso es lo que se espera de nosotros en la vida, ¿no? El sacrificio, la abnegación es parte de ser mujer, inclusive hay culturas donde a las niñas cuando lloran por hambre, a las lactantes, niñas lactantes, no se les da inmediatamente el pecho para que se vayan acostumbrando pues a que no les toca lo que quieren en el momento que quieren. Pero cuando el bebé es varón, lactante, simplemente al primer llanto hay que darle el pecho para que se eduque en que es un ganador que debe triunfar, ¿no? Entonces es como también el sistema patriarcal afecta también a los varones en el sentido de que tienen el peso enorme de ser el macho alfa siempre y es un mundo muy competitivo, no todo el mundo puede ser un excelente proveedor y de hecho conseguir trabajo está súper difícil por más maestrías y posgrados que tengas, entonces el poder cumplir con este estereotipo del macho alfa ganador en todos los sentidos hace que en su mayoría los hombres tengan este estado de frustración al que no están acostumbrados porque les enseñaron desde pequeñitos a que son los campeones, les enseñaron a ganar y además a que no puedan expresar libremente sus emociones, a que no puedan llorar, a que no puedan decir me siento triste o tengo miedo porque eso no hacen los hombres, los hombres no lloran, los hombres no tienen miedo y los hombres no andan quejándose con sus amiguitos, con sus amiguitas de sus penas, eso es cosa de niñas, esto en cambio a nosotras nos ha permitido un poco sobrellevar más la frustración porque si tenemos la oportunidad y no es mal visto que lloremos, que nos expresemos y que tengamos nuestras amigas, nuestra madre, nuestras hermanas para poder desahogarnos, no hay esta presión sobre nosotras, ¿no? Otra de las cosas súper interesantes de los factores de riesgo es que la edad de los suicidios ocurre entre los 25 a 65 años en hombres y entre los 15 y 19 años en mujeres, yo creo que esto está directamente relacionado con el tema de la violencia, la cosificación, la violencia sexual a la que somos sometidas las mujeres sobre todo, pero habría que realizar estudios más profundos y la realidad que viven las mujeres, yo creo que una realidad innegable es el tema de la violencia que vivimos, fíjate que yo considero que la violencia machista, o sea que son femicidios incluso estos casos de suicidios en el que las mujeres ya no soportan más violencia física, psicológica, sexual y si bien el agresor no les termina matando, ellas terminan con su vida pero lo terminan por la cuestión de ya no poder sufrir más, ya no querer sufrir más esta violencia machista, entonces me parece que estos son suicidios que deberían un poco considerarse también dentro de los femicidios porque es algo que te empuja a terminar con tu vida por las condiciones en las que estás teniendo, desarrollando tu vida y otro de los factores de riesgo es el pertenecer a la comunidad LGBTI que incrementa los riesgos de suicidio entonces y yo creo que esto sí es es gravísimo es grave porque refleja también que estamos en una sociedad donde las personas no pueden ser o sea tienen que ser lo que dice la hegemonía el mandato hegemónico social y si no pues tienen que pasar una vida de sufrimiento de acoso de violencia o aunque no reciba acoso es simplemente hecho de saber que no es totalmente aceptado o sea de que no efectivamente alguien le esté violentando directamente o diciendo insultos pero ya que no haya una aceptación o que te miren raro ya es algo que te afecta en la parte emocional porque no sientes te sientes excluido se afecta el sentido de pertenencia se afecta el reconocimiento también que son parte de las necesidades emocionales que tenemos como humanos entonces si me parece que debemos revisarnos como sociedad y darnos cuenta que estamos poniendo en determinados grupos en riesgo en riesgo de suicidio y que es responsabilidad de todas y de todos he posteado en facebook y en instagram cosas acerca de cómo deberíamos ser tendríamos que llorar tendríamos que expresarnos cuando algo no nos parece o cuando nos vemos también violentados por alguien o por algo como normalizar de que los hombres también tienen emociones como las mujeres o sea los hombres también pueden llorar los hombres también pueden estar tristes pueden sentirse de una u otra manera así como nosotras y es válido que lo hagan en público que lo hagan en las redes sociales donde quieran como quieran pero preferible hacerlo así que cohibirse de tanto y reprimir esas emociones que luego lleven a un suicidio la cultura se difunde a través de cosas como las películas las canciones y si escuchamos canciones que no tengan este referente de hombre emocional de hombre que acepta sus emociones solamente con charlas que llegan a X número de personas se va a poder difundir esta idea de que es importante abrazar tus emociones en cambio si lo hacemos de forma masiva a través de una canción súper popular va a tener mejores efectos evidentemente así que yo sí estoy de acuerdo con René Pérez y Calle 13 que dice me infiltro en el sistema y exploto desde adentro lanzar las ideas que van en contra del sistema usando el mismo sistema quisiera mencionar cuáles son estos factores de riesgo en el cual está la salud como por ejemplo personas que no pueden acceder a una consulta para su salud mental está la parte social también que pueden ser medios inapropiados donde más bien en vez de ayudar a evitar este tipo de comportamiento suicida sino más bien ayudan a impulsar también está la parte de la comunidad como puede ser la discriminación los abusos o traumas está la parte de relaciones pueden ser los conflictos o incluso pérdidas y está la parte individual que viene siendo desórdenes mentales ya sea pérdida de algún trabajo o un problema financiero abuso de alcohol de drogas también estaba leyendo el otro día acerca de que existen cuatro tipos de suicidio según el sociólogo Durkheim desde una perspectiva obviamente de la sociedad él dice que una de ellas es altruista es decir que la persona se suicida en pro de la sociedad por ejemplo la persona cree que es una carga para los demás existe otra que es la egoísta que la persona se suicida por sentirse poco integrado en la sociedad o como castigo por ejemplo alguna víctima de acoso que se suicida como un castigo hacia su agresor o su entorno otra también es el anómico que es debido a déficit que tiene la estructura social para proveer a ciertos individuos por ejemplo personas personas que se han suicidado durante una crisis por un fracaso en un negocio o tal vez por embargo de su caso y la última que es la fatalista se comete porque la sociedad posee unas normas demasiado estrictas creo que todos sin embargo reflejan de que la estructura social mismo no está funcionando bien igual y los factores que señala en el protocolo del MSP también está un poco más detallado lo que decía Carlita el nivel de instrucción de las personas es decir es más alto en personas que no tengan un nivel elevado de instrucción académica son personas que son más proclives a tener una vida con menos desarrollo social porque ahora inclusive personas con maestría no tienen la oportunidad de tener seguro su puesto de trabajo es decir hay inestabilidad económica más aún personas que tienen un nivel de instrucción básico por ejemplo también y otra de las cosas súper interesantes es el tema del estado civil el mayor porcentaje de suicidios ocurre entre los solteros hasta los 34 años entonces es súper interesante porque incluso sabemos nosotros cómo se dan las situaciones conflictivas en las relaciones de pareja actualmente entonces hay una paradoja una contradicción que debemos revisar y que nos debe llamar la atención yo considero que es porque se le da un peso enorme a nivel social al tema de la pareja uno sufre no porque no tenga pareja sino porque la sociedad está hecha para parejas y esto es una cosa que te deprime porque todo el mundo te pregunta en la reunión social en la navidad te preguntan qué fue la pareja y dónde está tu pareja y pareja por aquí pareja por allá entonces esto te lleva a pensar de que estás incompleto en la vida y si te causa malestar psicológico pero no es porque tú necesites Perseo porque la pareja en sí te puede salvar la vida entonces le da un peso enorme al punto de que lleva a ser considerado uno de los factores de riesgo de suicidio como yo también lo mencioné creo que fue en el episodio 2 de la primera temporada si nos lo han visto vayan y vean por el marketing ¿no? qué sé yo el martes es 2x1 entonces si estás solo no te puedes ir al cine y si es que vas solo al cine la gente te queda viendo como bicho raro también creo que el desconocimiento de no saber cómo aprender a convivir con uno mismo y por eso cuando estamos solteros nos sentimos en muchos aspectos mal por esto de la sociedad que estaba mencionando ambos a lo mejor cuando empecemos como que a interiorizarnos más de irnos conociendo tal vez de ir viendo qué es lo que estoy sintiendo aquí adentro como yo decía en otro episodio también va a servir de mucho para no darle todo el peso a la sociedad y hacerme como un justificativo de que solo la sociedad es la culpable sino que también uno mismo cómo ve ese tipo de cosas cómo me afecta cómo me afecta la sociedad en ese aspecto y qué permito yo y qué no permito entonces creo que es más bien también desde ese desconocimiento que todavía existe yo tengo una pregunta cómo prevenir esta problemática o sea cómo se pudiera hacer o sea de qué manera nosotros podemos llegar a las personas y generar un cambio en su forma de pensar con respecto a este tema el tema de salud mental es una cosa que está bien bien desatendida por parte de las instituciones y es una paradoja también porque hay por ejemplo muy pocos colegas que están trabajando para el ministerio de salud pública y a mí me da pena de los compas y de las compas porque realmente son tan pocos que ellos mismos están con problemas de salud mental por la sobrecarga laboral o sea no es humano para alguien atender a 10, 11, 12, 13 personas al día de manera aglomerada a 20 minutos el abordaje no logras ni establecer el reporte en ese momento no logras ni siquiera desconectar de la historia anterior entonces como humanos les está explotando a los compañeros o sea no es culpa de ellos y ellas es culpa de cómo se da la administración en el tema de salud ¿no? entonces así nosotros estamos actuando mal como sociedad para poder aportar a la prevención de una manera efectiva es decir no tenemos un acceso adecuado a la salud mental primero porque estamos atentando contra los mismos trabajadores de la salud de la salud mental que están que están ahí laborando en los espacios públicos en los espacios privados es otra cosa súper compleja porque mínimo la consulta se propone honorarios de 20 dólares americanos por consulta que es una cosa súper difícil considero yo que las personas que tienen menos recursos se pongan a elegir entre lo que podría ser su comida de tres días entonces es difícil que tú priorices inclusive hay personas que ni siquiera la salud física se atienden es decir si tienen alguna molestia en la muela se compran alguna cosa alguna pastilla y no acuden porque cuesta mínimo 20-25 dólares la consulta si no tienen la oportunidad de acceder al servicio de salud pública por los problemas que han habido ahora por la pandemia etcétera entonces tenemos dificultades en ese sentido creo que una de las primeras cosas que deberíamos poder realizar es el tema de que el estado se haga cargo de lo que le compete y tenga los trabajadores y trabajadoras que debe tener de la salud mental para no sobrecargarles laboralmente para no quemarles para que no tengan burnout para que puedan ellos mismos tener salud mental y entonces poder trabajar de una manera adecuada y apropiada como primero como segundo ya en la cuestión individual comparto con lo que dice Carlita es importante poder en un proceso terapéutico sería lo más adecuado generar esta criticidad el poder consumir lo que nos brinda el sistema de manera crítica por ejemplo a mí me encantan las canciones de un cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco que tiene canciones súper tóxicas y es complejo porque cuando tú estás en un nivel de evolución o digi evolución como dice Charlie me encanta ese término tú te puedes dar cuenta racionalmente que no está bien que digan puedes callarme con tu voz aniquilame el corazón etcétera y sin embargo estoy aquí porque no hay nadie como tú que haya hecho huella en mi interior es una canción que lanza ideas que son una oda a la dependencia emocional entonces el poder en un proceso terapéutico desarrollar esta criticidad que te permita consumir este tipo de contenido que te lanza el sistema pero de manera crítica decir está bonita es una canción que pertenece a determinado momento de la historia donde el amor se interpretaba de esta manera pero lo que está diciendo no es lo adecuado porque no se puede amar de esta manera es una cosa que no es saludable ni para mí ni para la otra persona entonces consumir estos contenidos de manera crítica nos permite hacer una elección una digestión más o menos como funciona nuestro sistema digestivo que comemos nosotros pero no es que todo se va a nuestro organismo absorbe a través de los intestinos los elementos que son nutritivos y lo que no se va por el caño así mismo poder hacer este consumo de lo que nos brinda la cultura del entretenimiento todas estas ideas del sistema poderlas masticar reflexionar nos quedamos con lo rescatable y desechamos lo que no es saludable para nosotros y que es basura que no nos va a servir para nada entonces podemos disfrutar de estas cosas de una manera crítica pero esto obviamente no se logra de la nada si no es en un espacio terapéutico que puede ser una terapia individual que puede ser sesiones grupales inclusive entonces sí me parece que debemos ir generando estos espacios incluso este espacio es súper interesante ponerlo al aire para que las personas puedan también tener receptar este tipo de contenido y de pronto comentar y de pronto ponerlos en contraste con otros contenidos que vayan a encontrar también así mismo en estas plataformas a través de la virtualidad entonces yo encuentro fácilmente estos espacios donde puedo charlar de manera honesta con amigos amigas donde no se habla de una forma con tabú con temor con prejuicio y esto es altamente saludable tener esta red de afectos donde tú puedas ser donde no te vayan a forzar a mostrarte como no eres o como no te estás sintiendo que si alguien se siente en el suelo no le obliguemos de manera forzada o violenta a levantarse sino que acompañemos que acompañemos amorosamente y que entendamos que las emociones son como como el clima está en un momento no todo el tiempo está soleado no todo el tiempo está lluvioso o sea son simplemente momentos que van a pasar y vamos a estar luego en otro estado emocional y que mientras eso sucede podemos acompañarnos respetuosamente amorosamente que simplemente puedas contar con una persona y con una sociedad diferente donde sea una cosa normal sentirse mal y poder hablar con tu amigo y que no te juzgue y que no te vaya a violentar de ninguna manera estas no son las condiciones que tenemos ahora de la sociedad y es por eso que pues existen estos espacios a los que desafortunadamente se acceden solamente con determinadas condiciones actualmente está limitado por el tema de los recursos económicos pero podemos también de una manera comprometida con la sociedad buscar alternativas en el caso mío por ejemplo he hecho algunas propuestas no rescatando los valores culturales ancestrales para poder inclusive hacer para trocar para hacer trueque para hacer el ranti ranti que es yo doy tú me das de manera que la cuestión económica no sea una limitante para poder acceder a la salud mental creo que lo principal es saber que somos responsables todos todos de la salud mental de todos entonces si podemos simplemente contribuir con un granito de arena con una posición empática con una posición de no tomarte todo personal y con una predisposición a escuchar al otro a la otra ya estamos haciendo bastante en lo fundamental exigir también que el estado se haga cargo de lo que le corresponde una persona sin salud sin educación sin seguridad alimentaria sin derechos básicos humanos fundamentales jamás va a poder ser feliz y no le podemos exigir que sea feliz sin esos derechos qué podemos hacer en lo individual como personas si es que hay alguien que quiere suicidarse lo primerito es no juzgar nosotros tenemos una tendencia bien enraizada juzgar de ponernos en la situación de que si a nosotros nos pasara no actuaremos así y ponernos en los zapatos del otro no es eso la empatía no es eso no es decir pero es que exagerado que eres apareció una araña y te paralizaste y yo no hubiera actuado así si yo hubiera visto esa araña yo hubiera sido la persona más valiente del mundo y le hubiera caído con la escoba y hubiera sacado mi rayo láser y se hubiera pulverizado esa araña ¿no? entonces eso hay que abandonar si una persona te dice que le tiene miedo a la araña tu forma tu forma de ser empático es pensar que tú también le tienes miedo a la araña ¿sí? si por último no puedes hacer ese ejercicio tienes que pensar en algo que te dé miedo a ti y entonces entender el temor de la otra persona así mismo en el caso de una persona que nos diga que no quiere vivir que realmente en ese momento tú debes sentir mucho agradecimiento por la confianza que te tiene esa persona porque decir eso no es fácil no le vas a decir a cualquier persona como dijo Carlitos un rato son cosas que sabemos como es la sociedad de malvada y pues hemos recibido de pronto todo ese peso de la sociedad y toda esa crítica que no le vamos a decir a cualquiera si lo hacemos ese tómalo como un grito desesperado de ayuda de ya no sé qué hacer y creo que lo único que puedo hacer es hablar contigo la otra cosa que podemos hacer es preguntar primero afirmar yo estoy aquí para ti estoy contigo gracias por compartirme lo que me has dicho gracias por tu confianza qué puedo hacer yo quieres que te escuche quieres que te dé un consejo quieres que simplemente te acompañes si no quieres hablar y no quieres escuchar está bien yo quiero estar aquí para ti esto es súper desgastante también porque fíjense que los protocolos que propone el mcp por ejemplo tenemos que observar y comprobar la seguridad si están cubiertas las necesidades básicas urgentes de la persona si hay reacciones de angustia breve escuchar escuchar es algo que es muy muy adecuado no si tiene alguna otra necesidad esto es súper importante otra de las cosas que podemos preguntar es las razones porque como esta persona tiene apagado su corte prefrontal que le impide razonar de pronto nosotros que no tenemos apagados este corte prefrontal si ya está en un momento de querer escuchar podemos dar alternativas buscar soluciones si es un problema económico si es un problema es decir dar alternativas que en ese momento la persona no puede ver si es que está predispuesta a escuchar porque puede ser que esté en un nivel en el que solo quiere desahogarse si solo quiere desahogarse por Dios no demos consejos no estemos atormentando porque ahí sería una manera de invalidar las emociones como más o menos decirle lo que tú sientes está mal o no es real esto no se hace porque puede ser una lectura distorsionada de la realidad pero la emoción si es real el dolor si es real y eso hay que respetar entonces lo que podemos hacer si ya está en esa predisposición de escuchar entonces es dar alternativas ver cuál es la razón por la que se quiere quitar la vida y entonces empezar como a resolver este problema ver de qué manera se puede dar solución a este problema por lo general suelen ser no uno sino varios problemas acumulados pero el escuchar que hay otras salidas aparte del tema de quitarse la vida esto es algo que puede ayudar mucho a conectar con la persona y a brindarle tranquilidad la otra de las situaciones que es la más compleja es que por ejemplo en el caso que ya haya existido intentos autolíticos que ya haya habido antecedentes y el riesgo es muchísimo mayor entonces se recomienda que una persona esté siempre ahí siempre cerca inclusive en el hospital como ellos no pueden tener una enfermera o enfermero ahí todo el tiempo pegado se recomienda que haya un amigo o amiga familiar que esté todo el tiempo pendiente pero esto es una cosa supremamente desgastante que no lo puede hacer una sola persona por eso es importante tener red porque vamos a afectar la salud emocional y mental de esa persona cuidadora porque si es la única que está encargada de esto va a empezar a desgastarse va a empezar también a padecer sufrimiento psicológico entonces esto es un trabajo titánico que debe compartirse en una red de afectos grandísima de personas que estén dispuestas a acompañar porque en este momento en que una persona está totalmente desconectada de la realidad y su única salida es quitarse la vida pues va a sortear todos los obstáculos que le impidan hacerlo tal como lo vimos en este video desgarrador y doloroso entonces acompañar 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 escuchar y no juzgar de todo lo que dijeron yo me quedo con que si escuchar ser un medio de ayuda hacia las personas puede ser por tal vez por teléfono por alguna red social o físicamente si es que alguien se acerca a mí pues darle un apoyo ¿no? sí trabajemos cada vez más en ser empáticos tenemos un video que fue el primero que grabamos con Charlie que hablamos de la empatía pues creo que eso es lo que más deberíamos trabajar las personas porque de ahí parte todo también porque si yo no soy una persona empática por más que quiera ayudarle no le estaría ayudando en realidad gracias a Leida por esta intervención nos ayudaste con mucha información siempre estos espacios son muy importantes para precisamente eso para enseñar para brindar este tipo de información valiosa así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que en una próxima tenerte también para hablar de otros temas igual de interesantes gracias Carla gracias Charlie que gusto poder compartir con ustedes felicitaciones por abrir este espacio creo que es fundamental poder brindar estos espacios que son justamente los lugares donde empezamos a sanar tanto en lo individual como en lo colectivo debemos cuidarnos a nivel individual pero también la forma de trabajar a nivel colectivo es exigir exigir que esta sociedad cambie luchar por nuestros derechos humanos colectivos y de la naturaleza para tener un ambiente saludable una sociedad saludable donde poder tener en un futuro personas que tengan una mejor salud mental muy bien gracias entonces nos vemos cuídese un beso